Hola amigos de 100% Leopardo, bueno Atlético Bucaramanga acaba de confirmar el amistoso con un equipo internacional Si señores, el conjunto Leopardo como pueden ver ahí va a enfrentar a Carabobo Equipo venezolano, uno de los equipos campeones de fútbol del vecino país Y será el día sábado 13 de julio a partir de las 6 pm de la tarde El conjunto Leopardo ese día piensa estrenar su título frente a su hinchada Frente a un estadio repleto de José Américo Montanini, el estadio La Bordadora El estadio Ex Alfonso López, como lo quieran llamar Atlético Bucaramanga va a jugar ese día el partido para estrenar el título de la Liga Profesional Colombiana Porque recordemos, puede ser muy probable que el conjunto Leopardo no pueda jugar su primera fecha en condición de local Con su gente debido a la sanción que le impuso la Di Mayor después de lo que fueron el ingreso de los hinchas En la primera final contra Independiente Santa Fe, esa gran final donde todos vivimos Acá donde los hinchas de Santa Fe creían que estábamos celebrando antes de tiempo Pero estábamos celebrando algo que teníamos claro que íbamos a conseguir Que era esa primera estrella Entonces muy pendientes ustedes ahí para estar atentos con el tema de la boletería Vamos a estar ahí también apenas tengamos la información compartiendo un videito Para que ustedes puedan ir a asistir, acompañar a los muchachos, a los campeones, al nuevo equipo Porque en ese día me imagino que también van a hacer la presentación Ante los aficionados oficial de las nuevas incorporaciones Ya llegó Larry Vázquez, Joan Bocanegra, se habla de Cristian Zapata Vamos esperando la confirmación oficial del conjunto atletico Bucaramanga Para ver que trae el equipo campeón para este segundo semestre de 2024 Donde tenemos que pelear nuevamente la liga Y donde está la Copa Colombia también en disputa ante Independiente Santa Fe Acá en condición de local Entonces pendientes amigos, pendientes de lo que va a ser este nuevo semestre Para el conjunto atletico Bucaramanga Amistoso Internacional Estadio Américo Montanini Bucaramanga, Carabobo En sábado 13 de junio a partir de las 6 de la tarde Nos vemos allá, los esperamos allá Y recordemos, vamos a vivir el fútbol en paz